conmigo orando para pudrir yugos ok, hablamos de nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías capítulo 10 versículo 27 amén, Isaías 10 27 les recomiendo que consigan un librito negro que a mí me ha servido mucho, llama la Santa Biblia, les va a ayudar mucho ok, yo si quiero volver al libro, a mí me gusta leer y todo este electrónico pero el contacto con el librito es diferente ok, Isaías 10 27 acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada perdón, que su carga, si, será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción amén, diga conmigo, acontecerá no tengo que estar como rezando hoy no, no, diga conmigo, acontecerá dígalo con convicción una palabra que parece sencilla pero que es la base de la fe diga conmigo, acontecerá todo el que tiene fe está esperando que algo va a acontecer y Dios te está diciendo hoy, acontecerá es decir, te asegura que va a pasar hay un tiempo para tu milagro y Dios te dice que ese tiempo viene hay milagros que llegan inmediatamente con una oración simple hay otros que hay que traerlos desde el tiempo hasta nuestro presente ya hemos hablado en otras ocasiones del significado del yugo pero creo que no está por demás que le recuerde que es el yugo el yugo es un madero que le colocaban todavía le colocan en el campo a los bueyes para que puedan arar es como un instrumento para hacer que los dos bueyes vayan al mismo lugar así que la Biblia usa este este ejemplo para mostrar como el ser humano puede estar atados con ciertos yugos que no le dan la libertad en la vida sino que lo condicionan a ir donde otro quiere ir para el que pone el yugo es más productivo el yugo porque significa que los dos bueyes le van a producir más al arar entre los dos pero el problema aquí es cuando el buey es uno cuando es uno al que lo tienen amarrado a alguien la Biblia dice de no unirse en yugo es igual por esa misma razón pero hoy vamos a hablar de cómo podemos estar unidos en yugo no sólo a una persona que habita con nosotros que conocemos que amamos no sólo ahí puede haber un yugo con alguien hay un yugo al cual tú y yo podemos estar atados y es un yugo que nos va a impedir verlo pero no vamos a poder impedir las consecuencias de tenerlo me refiero específicamente al yugo de nuestro viejo hombre somos como una nueva criatura puesta con un yugo con el viejo hombre y sus instintos de pecado la relación del nuevo hombre con el viejo hombre Pablo lo describe como cargar un cuerpo de muerte encima es decir que estamos enyugados amarrados a las costumbres y a las tendencias del viejo hombre que nos ha esclavizado quiero contarles algo de mi experiencia particular como todos ustedes saben yo estuve en las drogas cuando conocí del Señor no sólo tenía el problema de las drogas sino todo el círculo de pecados que acompañaba esa tendencia en mi experiencia de conversión yo vi hombres que con un solo toque de Dios fueron cambiados insofacto yo mismo tuve alguna experiencia el día que llegué a buscar de Dios a reconocer la institución donde Dios me salvó yo llegué yo llegué literalmente trabado en un estado terrible por las drogas y cuando oraron por mí se me fue la traba hubiera sido maravillosa que al irse la traba nunca más me hubiera venido deseo de droga era lo que yo quería pero eso no me pasó yo he visto hombres que con un solo toque son transformados y me parece hermoso ese proceso de Dios radical y estricto en un toque sobrenatural en el caso mío a mí me tocó luchar contra una tendencia que seguía en mí y que me llevaba cautivo al pecado constantemente cuando me di cuenta que el milagro no ocurría así rápido de una forma instantánea tuve que inventarme otra forma para que Dios me ayudara y era usar mi debilidad como un argumento para tener que buscar a Dios y me diera el socorro que yo necesitaba me tocó hacer diferente a lo que hacían otros yo recuerdo que algunos compañeros míos pensaban que yo estaba loco yo creo que sí estaba loco yo además de todos los problemas que tenía sufría de ataques epilépticos imagínese este personaje y como me dio por creer la fe no tomé las pastillas así que imagínese cómo estaba me daba el ataque cada rato pero por ahí a las dos de la mañana yo me despertaba y levantaba a todos los muchachos todo el mundo orar todo el mundo orar todo el mundo orar y yo me arrodillaba en mi cama todo el mundo orar y yo comenzaba todo el mundo orar y yo orar pero yo dormía porque yo me levantaba a orar dormido yo no me daba cuenta y yo comenzaba a roncar y yo seguían orando hasta que ellos pusieron el complaint y dijeron Enrique pero es que si este este hombre nos levanta sigue roncando y uno le da a uno el sueño toda la noche creo que era una reacción interna de mi espíritu que necesitaba un poquito más que ellos para salir del hueco donde estaba en el caso mío hablo de mi vida la liberación de Dios para mí ha sido un proceso de persistencia de constancia y de lucha aprendida me ha tocado aprender a luchar he contado como después de los años aún predicando en una iglesia inmensa sentía los demonios de droga oliéndome atrás de mí entonces cuando yo leo lo que dice el profeta Isaías comprendo que hay ataduras y ligaduras en la vida del hombre que no se van instantáneamente con la oración parece que hay yugos tan fuertes en nuestra alma que se niegan a salir cuando yo acepto el poder del evangelio en mi vida es como un yugo que te impide vivir la vida que tú sabes que es la correcta delante de Dios son yugos de pecado que están dentro de ti que te atan a tu viejo hombre y te toca luchar contra ellos aunque sabe tu alma que lo mejor es servir a Dios pero ahí te están recordando de dónde vienes en las luchas que tenemos que librar contra grandes ataduras hay que entender lo que dice la palabra son yugos que deben podrirse o pudrirse no sé cómo será la conjugación del verbo exacto ahí podrirse podrirse por completo en nuestra vida es por eso que hoy quiero enfocarme en el efecto liberador de la unción del Espíritu Santo sobre nosotros en la concepción religiosa y milagrosa que tenemos del Espíritu Santo pensamos que cuando hablamos de la unción es un toque que me libera instantáneamente pero no es eso lo que dice Isaías no siempre hay liberaciones instantáneas hay yugos que se van a podrir por el efecto de la unción del Espíritu Santo dentro de tu vida hay yugos que se van a podrir por el efecto del Espíritu Santo en tu vida ¿a qué se refiere la unción que pudre el yugo? ¿a qué se refiere a esa anointing? es que al buey le ponían el yugo ahí está el yugo mire la foto del yugo al buey le ponían el yugo y al otro buey también no podían levantar la cabeza sino que iban mirando hacia abajo y arrastrando al otro pero el madero agarrado dentro del cuello del animal iba pelándolo entonces tomaban aceite y le echaban en todo el cuello al buey para suavizarle la carga de la madera y para que no lo rasparan el efecto del aceite sobre la piel del animal era suavizarlo no piense que le echaban con el dedito hace un poquito le bañaban el aceite todo el cuello ahora ese aceite puesto sobre la madera iba ejerciendo otro proceso que era podrir el yugo empezó otro proceso que romper el yugo el aceite iba humedeciendo la madera con el mugre con el sol hasta que la iba dañando si el campesino no estaba pendiente de ese efecto el día menos pensado iban los dos bueyes arando y la madera podrida de uno de los dos rompía el yugo y el buey quedaba libre es lo que Dios dice que va a pasar contigo que la unción del Espíritu de Dios va a podrir todo aquello que te tiene unido al viejo hombre y serás libre para obedecer a tu Dios alguien dile un aplauso a sus señores un aplauso a él el principio que yo quiero ver esta noche con ustedes tiene que ver con la unción no del toque sobrenatural de Dios sino la unción que tú cargas como hijo de Dios hay una multiforme gracia de Dios que le es dada a cada hijo de Dios es una unción particular un toque del cielo que nos da una identidad individual a cada hijo de Dios es por eso que es tan antiespiritual y tan religioso el buscar que la gente imite espiritualmente a otro una persona tiene una unción para ciertas habilidades otra persona tiene unción para otras habilidades pero lo que yo quiero que tú recuerdes es que tú como hijo de Dios estás ungido por Dios para una obra específica la obra que Dios preparó para tu vida Dios hizo un plan para ti cuando te envió a la tierra te dio la unción necesaria para cumplir ese plan si tú tratas de hacer con esa unción el plan de otro te vas a frustrar la verdadera realización del hombre es cuando logra invertir lo que tiene adentro en los propósitos que Dios se hizo con ese individuo diga conmigo yo tengo el Espíritu Santo en mí no, no, no eso no parece que te entusiasmo para que yo le dices que tuviera quien sabe que adentro yo tengo el Espíritu Santo en mí diga conmigo tengo el Espíritu Santo en mí mira el que está a su lado mírenlo así con decisión y dígale yo estoy ungido y dígase yo estoy ungido ok si no le crean que está a su lado créaselo a Dios primera de Juan 2.20 escuche lo que dice este hermoso pasaje pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas cuando estaba estudiando sobre esto de la unción del Santo el Espíritu Santo me enseñó varias cosas no puedo enseñárselas porque no es mi tema pero al menos quiero decirles algo en el Antiguo Testamento tomaban aceite y lo purificaban lo llamaban el aceite de la Santa Unción ese aceite era considerado santificado ahora en el Nuevo Testamento hay un proceso que cambió totalmente Dios no está purificando aceite Dios bajo el aceite del cielo para purificar los recipientes que somos tú y yo somos santificados y purificados por el Espíritu que mora en nosotros alguien dígame Diga tengo una unción particular dígalo con convicción tengo una unción particular escúchame la unción que tú llevas dentro esconde todo lo que tú requieres para podrir cualquier yugo que tenga tu vida tú tienes dentro de ti mismo todos los argumentos espirituales para vencer todo aquello que te lleva cautivo al pecado la pregunta entonces sería si tengo lo requerido para vencer ¿por qué no puedo vencer? no puedes vencer porque muchas de las debilidades que tú y yo tenemos solo van a ser vencidas con una actitud constante de ungir la unción del Espíritu Santo sobre esa debilidad muchas de las debilidades que nos torturan requieren de un trabajo constante de búsqueda de esa unción para que fluya el aceite que pueda podrirlas ¿cómo se sacaba el aceite en la antigüedad? no crea que iban al Costco por un galón grande así no había en esa época ellos tomaban la oliva la oliva tomaban la oliva la echaban en un recipiente de madera con un pilón algo para prensarlo y comenzaban a moler la oliva una y otra vez y le daban y le daban hasta que la oliva se iba triturando por el golpe después de triturarla tomaban todo eso y que había había un aceite lleno de impurezas lo ponían en tela y comenzaban a apretarlo para colarlo y lo que caía era el aceite que ya iban a usar si tú quieres que Dios te dé la victoria sobre tus grandes debilidades tú necesitas moler y moler y moler oliva hasta que fluya aceite de lo que tú tienes adentro tu vida es como una oliva que debe ser triturada para que salga el aceite puede podrir lo que hay dentro de ti y después de que mueles hay que colarlo para que la religión no te salpique con sus impurezas lo que está saliendo de ti es por eso que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar específicamente de siete tipos de yugo que requieren de procesos de búsqueda para que puedan ser podridos en nuestro interior procesos que requerirán de constancia y de búsqueda para que puedan dar el fruto que esperamos que es un yugo que se rompe el proceso de constantemente seeking y preying y seeking a Dios para que podremos todos esos yugo el yugo debe podrirse porque no hay forma de que te lo quiten el yugo debe que se rompe porque no hay otra forma de que se rompe el que te lo puso que fue el diablo sabe que sin ese yugo tú te le vas del todo por eso nunca dejará que se te quite todo intento tuyo porque te quiten el yugo siempre tendrá un contraataque diabólico es por eso que cuando decide buscar a Dios inmediatamente ves como el diablo orquesta todo lo que es contrario a tu paz y a tu santidad el diablo es capaz de dejar que te pongan a moler y a arar para la religión pero que no te quiten el yugo el diablo permite que tú puedas arar con tu yugo y conseguir dinero con tu arado pero que nadie te quite el yugo porque si te lo quitan te pierde y tú estás esperando a alguien que me lo quite un predicador quiere por mí voy a mandar una ofrenda a un predicador para que este yugo se pudra dígale a quien está a su lado no bote corriente papito el Espíritu Santo te mira y calladito te dice no tienes que quitarlo nadie te lo puede quitar lo vamos a podrir mientras el diablo te ve torturado por él el diablo va a ver como tienes tu debilidad y como sufres por las inclinaciones contrarias a Dios pero lo que no sabe el diablo es que estamos poniendo el aceite que lo va a podrir que la persistencia va a lograr que ese yugo se pudra y que seas libre veamos esos yugos que el Espíritu quiere podrir en nosotros todos listos para eso todos listos el primer yugo que el Espíritu Santo quiere podrir dentro de tu vida por la persistencia de la oración y la búsqueda es el yugo del pasado y la culpabilidad todos nosotros venimos de un pasado donde somos culpables si nos acercamos a Jesús fue porque fuimos convencidos por el Espíritu de que somos pecadores y cuando llegamos a Cristo Él nos perdona Él echa nuestros pecados al fondo de la mar y nos dice la Biblia que somos una nueva criatura y nos vamos a casa esa noche que nos entregamos a Jesús felices tengo a Cristo en mi corazón siento la paz y en el deseo de orar pero pronto comienzo a darme cuenta que las inclinaciones de pecado siguen ahí y comienzo y comienzo entonces a sentir que no he cambiado que sigo siendo la misma persona de siempre pero eso no es verdad el solo hecho de que el Espíritu Santo esté en ti marca un comienzo de tu vida el que tu oído haya sido capaz de escuchar la verdad del Evangelio es el resultado de un proceso que Dios empezó y la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús y entonces el diablo comienza a traer a memoria tus obras pasadas y comienzan los recuerdos a venir a tu mente lo que hiciste mal hecho la gente que defraudaste muchos como yo cuantos pecados ocultos tenemos y estamos temiendo que salgan a la luz yo sufría mucho porque yo llegué a Cristo y además de todos los pecados había robado el banco donde trabajaba y en el miedo mío que tal que sepan que yo robé yo ya conocía que si si uno robaba en el banco el banco no pierde nada ponen la demanda yo me voy para la cárcel y el banco le paga el seguro a mi comenzó a darme miedo pero nadie sabía nada solo mi culpabilidad y el diablo pero una vez que le entregué mi vida a Jesús Jesús enteró también de lo que yo estaba haciendo y lo que yo debía y yo esperando que del banco me buscaran y no me buscaron hasta que un día Enrique Leal vino a decirme lo que yo no quería escuchar una frase muy sencilla que no tenía ninguna referencia pero que abrió un entendimiento me dijo una nueva vida no se puede construir basada en mentiras arregla tu vida arregla tu vida una vida no puede ser construida en mentiras yo le dije ¿qué me quiere decir? y me dijo nada yo no le quiero decir nada Dios el que le quiere decir vaya ahora es lo que le está diciendo Dios a usted y como tenía la culpabilidad adentro sentía que me decía ladrón tienes que ir a la cárcel por haber robado el Espíritu Santo me confrontó con mi pasado porque el Espíritu Santo no le sirve un hombre que tenga un yugo del pasado sin resolver el Espíritu Santo te quiere decir hoy que todo tu pasado fue borrado realmente borrado del libro de Dios pero que aunque ha sido borrado tú puedes cargarlo encima como un yugo que no te deja caminar hacia donde Dios te quiere llevar una vez que Dios te ha perdonado ahora necesitas perdonarte tú mismo romper con este yugo es una acción constante de estar delante de Dios cada que el pensamiento me lleve al pasado vuelvo al Espíritu Santo para que la unción pueda podrir estos pensamientos de culpabilidad y dice la palabra si la conciencia me acusa mayor es Dios que la conciencia así que se trata hasta de perder la conciencia la conciencia de pecado dice la Biblia el primer yugo que necesitas trabajar en relación íntima con Dios es el yugo del pasado y la culpabilidad el diablo es tan astuto y la religión tan tonta si me hagan decir la palabra tan estúpida que la religión hace culto al pasado de la gente y lo llama testimonio cuando la Biblia dice no traigáis a memoria las cosas pasadas dice que está a su lado rompa con ese yugo del pasado y en los inmigrantes si que se nota eso todavía se están viendo como en el pueblito donde nacieron como digo yo todavía sueñan con ir el sábado a tomarse una gaseosa donde en la tienda de Don Pepito Don Pepito ya está desmurido de la bobada Madure they still see themselves Saturday going to have a soda in the little corner store díganle rompe ese yugo díganle que está a su lado rompe ese yugo break that yoke como se rompe con la búsqueda constante de Dios el segundo yugo que debe ser expuesto al trabajo constante de oración y búsqueda es el yugo del pecado y la concupiscencia es el yugo del pecado y la concupiscencia y la pecación ¿cómo es? ¿lust? ¿lust? ¿qué es este yugo del pecado y la concupiscencia? ¿qué es este yugo del pecado y la pecación y la pecación es que escúchame cuando tú y yo pecamos no solamente hicimos algo contra Dios no solo hicimos algo que tal vez trajo consecuencias sino que dentro de nuestro ser quedó la semilla de apetito por ese pecado nos sigue gustando porque el pecado gusta por eso es que nos seduce una cosa es la tentación que está afuera y otra cosa es la concupiscencia que cargo adentro tú puedes dejar de practicar el pecado pero necesitas confrontar las raíces que aman y desean el pecado por dentro le dijimos a la gente no baile para que no sea pecador dejaron de bailar pero su corazón siguió enrumbado pónganse las mujeres vestido largo para que sean santas bajaron el vestido pero la laxivia de la mujer siguió adentro le dijimos a un hombre deja de beber para que te vayas al cielo dejó de consumir licor pero cada que lo ve siente el deseo por él la razón es que el pecado es un yugo que lleva dentro de sí mismo concupiscencias particulares y personales que nos dan identidad de pecado lo que puede ser una concupiscencia para mí no significa nada para ti seguramente yo recuerdo un hombre un pastor que alguna vez me contó me contó no me pidió ayuda me dice necesito hablar contigo algo muy grave estoy en pecado he said I need to speak to you something very serious I'm in sin and I thought wow what is he in adultery we found a place a very intimate place to speak he gave me twenty we went excuses I love God I don't know why I fell into that depth I've tried to fight but I haven't been able to conquer it my wife knows it my wife knows it no one knows it solo Dios y yo only God and I and this is destroying me and this is destroying my relationship with God and this is destroying my relationship y como uno cuando alguien está confesando los pecados uno no lo puede apurar porque si contame y dice guía no sé cómo voy a salir de esto y era un pastor y le dije yo y qué tipo de debilidad es la que está dominándote y me dijo el fútbol como así te gusta mucho jugar fútbol y me dijo no tengo un pecado en mi corazón que nadie lo sabe sino Dios estaba hablando hace tiempo no se veía tanto fútbol por televisión y me decía yo salgo de la iglesia el domingo me encierro a escuchar fútbol hasta las 11 de la noche me dijo no hay una dicha más grande para mí que el domingo después del culto porque paso todo el día escuchando fútbol por dentro por dentro pensé y dije si mis debilidades fueran esas muy fácil para mí pero él se sentía cautivo él sabía que Dios le estaba diciendo eso te está robando mi comunión pero él no podía renunciar lo que era una concupiscencia para él a mí me daba risa por eso es que es tan fácil arreglar la vida de otros el problema es arreglarla de uno es muy fácil echar fuera los demonios de otro porque no aprendes a lidiar con los tuyos es un yugo de pecado que está dentro que tal vez dejas de hacer el pecado pero sigue teniendo esa tendencia y a veces hasta en los momentos más espirituales de tu vida saca las garras y te recuerda que ahí está ese tipo de yugo se rompe con una búsqueda constante yo he puesto ejemplos de mi vida sobre esto siendo muy muchachos aprendí el hábito de mirarle la cola a las mujeres se volvió un hábito tan constante que no podía vivir sino parecía como loco llega uno al Señor él me salva él me perdona quiero vivir puro pero esos ojos de balineras querían salirse de la órbita vaya lucha contra eso años y años de búsqueda pidiéndole a Dios ayúdame creciendo indigno respóndeme Señor una concupiscencia ahora cuando logra uno vencerla se da cuenta que no le puedes descuidar ni un segundo porque vuelve y aparece cuando va llegando la primavera le tengo que meter en ayuno y cubrirse con la sangre de Cristo guárdame Padre no sea que el monstruo vuelva y salga para vencer esos pecados se requiere un trabajo constante de búsqueda y se aplican las palabras de Jesús si permaneces en mí mi palabra permanece en ti porque separado de mí nada podéis hacer y voy a ser claro creo en la liberación que Dios ha hecho en mi vida pero no me puedo engañar sé que si me separo de Dios los primeros pecados que van a venir a atormentarme son aquellos que ya vencí dígale que está a su lado metale aceite de yugo put oil on that yoke eso es solo con obra del Espíritu Santo constante hasta que se va pudriendo se va pudriendo cada vez te ataca pero tú sabes ya cómo manejarlo lo vas dominando empiezas a hacer pequeños ejercicios de cambio para tu vida y el Espíritu te va dando la victoria cada vez que caías te atormentabas ahora cada que aguantas un momento te sientes un gigante espiritual el yugo se está pudriendo tu victoria viene en camino alguien dígame denle un aplauso al Señor denle un aplauso al Señor el tercer yugo que el Espíritu Santo rompe con una relación estrecha de búsqueda es el yugo de la esclavitud y la debilidad como seres humanos tenemos áreas donde somos débiles de donde vienen esas debilidades muchas razones podremos tener pero todos tenemos debilidades debilidades que nos esclavizan a conductas que aunque no sean pecado nos impiden desarrollar el potencial de Dios en nuestra vida Dios nos quiere llevar hasta el grado 10 pero mi debilidad cuando llega al punto 2 ya no puede seguir logro vencer algunas cosas y voy llegando pero hay un punto donde vuelvo y retrocedo y parece que nunca avanzo terminamos terminamos esclavos de nuestros conceptos filosóficos culturales y hasta religiosos frases como por ejemplo los peres somos así para aducir que los de determinado lugar tienen un perfil y de ahí no se pueden salir eso conforman yugos en la vida del hombre que le impiden buscar la grandeza de Dios es tan tremendo que la infidelidad de los hombres la cultura la vuelve una virtud en ciertos lugares del mundo y hay personas que creen que es imposible ser fiel a alguien porque hay un yugo de esclavitud que se los pusieron y ellos creen que es parte de su propia identidad esta persona puede desarrollarse en muchos aspectos pero hay otros ese de la debilidad les impide desarrollarse en otras áreas no estoy hablando solo de pecado estoy hablando de conductas y voy a poner ejemplos claros hombres que son capaces de conquistar el mundo de hacer dinero gerenciar empresas hacer todo lo que cualquier hombre exitoso puede hacer ellos lo hacen pero una mujer chiquitica y feita los domina como si fuera un pequeño ratoncito de laboratorio esa mujer frunce el ceño y se les acaba el día esa mujer ella no dice nos vamos sino que hace así y él ya sabe nos vamos mi amor igual pasa con mujeres mujeres dotadas con capacidades sobrenaturales para vencer en tantas áreas pero les sembraron debilidades adentro que las hacen sentirse pequeñas y a veces hasta mendigas de un hombre son yugos de esclavitud y de debilidad y allí voy a decir algo que va a golpear mucho a la religión al esclavo de los yugos de debilidad le gusta mucho la religión porque le pone un yugo de esclavitud que a él le gusta usted lo ha escuchado yo he escuchado gente que dice me gusta esa palabra que es dura él no puede entender que Dios es un padre amoroso él quiere un látigo del amo porque así lo crearon el día que esa persona le abra de la gracia de Dios se va a beber y no le está huyendo a Dios él ama a Dios le está huyendo a las malditas cadenas que lo han hundido toda la vida a su propia debilidad y por eso que el que teme no ha conocido a Dios dice la Biblia porque Dios es amor la verdadera liberación de tu alma viene cuando te sientes amado por Dios tú necesitas vencer tu debilidad con una oración y búsqueda constante de Dios vamos al cuarto yugo estamos todos enyugados? ok el cuarto yugo es el yugo del fracaso y la desilusión el diablo va conformando la vida de los hombres con pequeños fracasos un fracaso y después otro fracaso a veces uno solo que sea demasiado fuerte te deja marcado para siempre y cuando menos piensas tú comienzas a ver la vida desde la óptica del fracaso todo lo que vas a emprender viene el fantasma del fracaso y te espantas será que voy a fracasar y fácilmente esos deseos y esos pensamientos vuelven y traen el fracaso a su vida fracasan en un negocio fracasan en dos negocios fracasan en tres negocios todo se les quiebra todo se les va a pique fracasan en un matrimonio fracasan en otro fracasan en otro porque hay un yugo de esclavitud que impide que puedan salir libres para vivir la vida de éxito que Dios tiene para ellos es tan poderoso el yugo del fracaso y la desilusión en el corazón del hombre que quien tiene este yugo encima cuando siente que está teniendo éxito en algo presiente que lo va a perder algo me va a pasar algo va a ocurrir y llama las tragedias a su vida Dios necesita romper esos yugos para todo su pueblo por medio del Espíritu Santo sólo cuando tú puedas verte como alguien vencedor en Cristo Jesús tendrás la habilidad sobrenatural para hacer lo que tienes que hacer de la mejor forma las enseñanzas religiosas que piensan que el éxito es pecado nos convierten en fracasados e inyugados al fracaso tú no fuiste diseñado para fracasar se los he enseñado otras veces tú puedes fracasar pero jamás eres un fracasado tú lo vas a intentar de nuevo porque lo lógico es que te salga bien porque el cielo está haciendo fuerza para que te salga bien que importa cuántas veces te salió mal Dios va a hacer que te salga bien pero debe romper el yugo si tú sabes que una forma de hacerlo te llevó el fracaso empieza por cambiar lo que estás haciendo qué tal si intentas otras formas para triunfar qué tal si antes de empezar tu negocio se lo pones a Dios delante qué tal si te aseguras que todo centavo de tu negocio está diezmado ante Dios te doy te doy buenas ideas qué tal si nombras a Dios socio mayoritario de lo que tú vas a hacer comienzas a llamar el éxito del cielo a tu vida y romper el yugo del fracaso que te ha tenido esclavizado para el que ha fracasado en uno y otro matrimonio tiene que haber un cambio en tu vida si has fracasado más de una vez el problema eres tú qué hay que hacer no lo sigas haciendo como tú lo has hecho que tú eres el causante del fracaso vete al manual del fabricante vete a la biblia pregúntale a Dios cómo se hace deja que el Espíritu Santo te dé la habilidad y el hombre que fue tan mal esposo lo convertirá Dios en un buen esposo por el poder de esa unción de la palabra necesitamos vivir ese proceso de transformación de lo contrario fracasaremos en todo en el ministerio en lo que hagamos todo fracasará porque hay que romper ese yugo tú no fuiste diseñado para fracasar te lo quiero repetir tú no fuiste diseñado para fracasar solo un loco haría a una persona a un ser humano tan perfecto como es con el objetivo de que fracasara solo un loco el que puso toda esta perfección en una forma humana tiene que ser que esté esperando que no vaya bien por eso te digo la otra frase que es importante que la guardes el cielo te está haciendo barra para que tú triunfes en el cielo tienes testigos que están esperando tu triunfo ahí alguien puede decir amén un aplauso al señor hacer algo llamar a emigración cualquier clase rara vamos con el quinto yugo que posee a mucha gente y los mantiene sin poder entrar a la victoria es el yugo de la pobreza y la escasez personas que han sido amarrados a una actitud de miseria tienen una pobreza que no la pueden vencer ni con el banco lleno de dinero porque aunque tienen dinero siguen pensando como pobres comprando como pobres gastando como pobres yo he puesto el ejemplo a personas que tienen este yugo de pobreza y miseria adentro usted llámenlos y les diga te regalo estos cinco mil dólares para que compren ropa él se va para el Baloo Village y se gasta treinta dólares en una chaqueta vieja se compra siete pares de media del dólar store un pantalón de esos baratos ordinarios y lo manda a coser y unos zapatos que fue y los consiguió por allá en Chinatown le tocó ir hasta por allá pero los consiguió baratísimos a quince dólares pero viejo te dieron quinientos para ropa que pasa yo hoy muy vivo me gasté ochenta y el otro lo guardé claro para que la miseria que lleva adentro se sienta complacida con la actitud del corazón yo no te estoy diciendo que malgastes el dinero yo te estoy diciendo que tú mereces lo mejor porque el Padre dio lo mejor por ti que es su Hijo Jesucristo y ese yugo de pobreza y miseria hay que quitarlo y vaya para los que venimos de un trafondo pobre como yo es difícil yo no sé si a usted le pasó a mí me pasó que me entendé de cosas que compré en el Dollar Store cosas que las encontré en mi casita atrás en la casa sin quitarles etiquetes todavía porque no las necesitaba solo que mi yugo de miseria quería sentirse rico al tener un montón de cosas del Dollar Store que no sirven para nada y viene el problema bótenlas y si eso sirve y si lo necesito mañana cosa difícil porque hay un yugo de miseria adentro un yugo que no me lo puse yo me lo pusieron en mi cultura yo he creado una familia donde no vayan ni para la comida a veces pero si yo estoy en Cristo yo tengo el Espíritu de Dios y mi búsqueda con Dios trae una unción que refina mi ser interior y escúchame las sorpresas que Dios me ha dado a mi en términos de lujo yo me quedo muy sorprendido de lo que las hace muchas cosas ha hecho Dios conmigo que yo me quedo sorprendido cosas que yo pensé que no las merecía a veces ni las necesitaba yo recuerdo en Colombia me pasó algo muy tremendo estaban los computadores los como llamaba los antes de los de los cuantum los otros tres veinte y pico se acuerdan eran viejos eso nadie es que nos conocieron están más viejos que yo uy esos que eran con el con el con el deos no yo tenía yo bueno bueno listo listo está bien está bien les acepto ganaron jovencitos ya les voy a creer teníamos en la iglesia me conseguí uno de esos para la iglesia poder hacer las cartas y todo y otro feliz porque ya no teníamos máquina de escribir sin un deos esos cuando un día una hermana de las más pobres de la iglesia me dijo pastor yo hago el aseo en la casa de un ejecutivo de Avianca una compañía de aviación de Colombia y él me regaló una cosa que yo no sé ni cómo se prende y yo digo eso le debe servir a usted y me trajo un paquetico negro y que era eso se la regalo usted verá para qué sirve eso mire a ver si lo puede prender o algo yo no sé cómo funciona eso una cosa así chiquitica era lo que llamamos una laptop pero en esa época eso era solo para ricos para gente de muchísimo dinero mejor dicho yo nunca había visto una cosa de esas en la iglesia tenía este dinero y nadie podía decir que tenía una cosa de verdad para un ejecutivo como interpreto eso que Dios me decía debes pasar de la máquina a escribir de una a nivel alto él no sorprende porque él quiere romper todas esas ligaduras de miseria y pobreza Dios nos sorprende porque quiere que se le puede ayudar a Dios dejando toda la miseria que cargas encima y si quieres otra ayuda comparte con otros y verás como el Espíritu Santo te da más quiero otra ayuda comparte lo que más te gusta y lo que más te sirve lo que no bótalo o úsalo la búsqueda constante del Espíritu Santo va refinando tus gustos te va buscando una forma donde tus hijos se van a criar de la mejor forma alguien pensará que eso no es espiritual pero por supuesto es espiritual cuando sabemos que Dios está buscando formar una generación será por eso que los judíos lo primero que le enseñan a un niño es a guardar la ley de Dios y lo segundo administrar dinero es lo segundo que le enseña un judío a un viejo necesitamos orar y buscar a Dios hasta que nuestra vida sea liberada de la costumbre a la miseria a la pobreza y a la escasez vamos al número 6 el yugo número 6 que debe romperse por la búsqueda constante de oración ante Dios el sexto yugo es el yugo del desamor y la traición todos tenemos aquí al lado izquierdo una cosa que se llama corazón que siente que cuando siente las cosas que le gustan nos arroja por el abismo que él quiera pero cuando lo hieren guarda las heridas a tal punto que nos amarga y nos frustra para el resto de la vida hay personas que cargan este yugo dentro de su vida alguien los traicionó alguien los les 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 falció el amor y jamás pueden amar de una forma libre se vuelven desconfiados de todo el mundo no quieren confiar en nadie absolutamente porque ya les pasó una vez es un yugo que les bloquea el sentimiento para amar libremente cuando aparece una nueva persona en su vida para rehacer su vida el yugo del desamor les trae toda la basura de las relaciones anteriores y se la depositan a la nueva persona ten cuidado cuando tú tienes una relación con alguien estar recibiendo lo que esa persona es pero en la mudanza te trae la basura que también ha coleccionado a través de la vida por eso que lo más inteligente es buscar gente que tenga una relación con Dios que tengan un corazón libre para amar libremente como Dios espera que amemos hay personas que viven de traición en traición porque han sido traicionados y esa inestabilidad la transmiten a las relaciones que empiezan necesitamos romper ese yugo escúchame si tú has sufrido por alguna traición afectiva métete con Dios y dile sáname Señor la Biblia dice que las raíces de amargura contagian a otros un hombre que fue traicionado por su mujer a todos los amigos les va a dudar de la mujer de ellos un hombre que ha sido traicionado por una mujer a todos sus amigos los va a incitar a dudar es por eso que cuando un amigo te diga uy a la mujer hay que tratarlas duro mío para que aprendan y usted le dice como cuántos cachos te ha puesto a vos que estás así amargado necesitamos liberar nuestro corazón para amar con todo el potencial de amor que Dios ha puesto en nosotros ir a la búsqueda del Espíritu Santo para que nos sane no es justo que tú vivas cargando los rezagos de un pasado de traición y es más injusto que tú le endoces a otra persona los fracasos que otro te hizo a ti en consejería de pareja me ha tocado a mí ver particularmente personas que dicen no puedo amar a este hombre mujeres específicamente me ha tocado también hombres pero más mujeres y entonces uno dice pero ¿qué pasa con este hombre? ¿por qué no lo amas? y la mujer dice es muy bueno me cuida me protege es lo mejor del mundo pero no sé qué me pasa pero no sé qué pasa yo no puedo sentir el mismo amor que siente por mí y en muchas ocasiones ha sido porque está imposibilitada para amar porque tiene un yugo de desilusión que bloquea su amor cuando quiere ser original y santo y es porque de ese yoke que está en él que mantiene de ser capaz de amar ¿sabe esas personas cómo se sienten felices entre comillas? ¿sabe cómo esas personas se sienten felices cuando aparece alguien que les parece al que los traicionó cuando a la persona que viene a ellos el que fue infeliz y las trata mal y las empuja y las condiciona a vivir mal su alma está recibiendo lo que un día recibió y espera que ahora le paguen lo que le deben tú no te puedes dar el lujo de cargar un yugo de esos cuando Jesús quiere que tú ames libremente afecta hasta la vida sexual de las parejas con los años ¿qué tal si la traición no se la hizo a otro sino el mismo con el que vive? la misma con la que sigue durmiendo se requiere romper el yugo porque en vez de ver a tu esposa estarás viendo la traicionera que te falló un día el faltón que te la hizo aquella vez en el año 74 para el alma no hay tiempo mi hijo usted está con un yugo lo sigue viendo para tu alma no hay tiempo si tienes un yugo si tienes un yugo continúe viviendo y voy con el último de los yugos que debe ser roto por la constante búsqueda del Espíritu Santo y voy con el último yugo que debe ser roto con el constant seeking voy a cambiar esa frase de ser roto no debe ser roto de ser podrido una cosa es romper otra cosa es podrido el séptimo yugo es el yugo de la herencia generacional cargamos una información genética dentro de nosotros que nos condiciona a un perfil que no siempre es el que Dios quiere para nuestra vida inconscientemente no queremos traicionar la imagen de papá de mamá de la abuelita porque queremos parecernos a ellos asumimos modelos tal vez inconscientemente y en esos modelos creamos nuestra propia identidad esos yugos le impiden al Espíritu Santo desarrollar en ti la visión de Dios para tu vida son yugos genéticos que están dentro de ti dentro de mí algunos afectan hasta el cuerpo y la salud su mamá sufrió de su mamá murió del corazón usted es propenso a morir también del corazón doctor se le olvidó un detallito a mí el corazón me lo cambiaron el viejo me lo pusieron me lo quitó me pusieron uno nuevo ¿cuánto dicen amén? él no se va a bañar alguien dígame este yugo de herencia generacional es muy peligroso porque lo amamos pero a veces arrastramos un lastre que nos pesa demasiado y que nos impide ir en libertad a lo que Dios quiere hacer con nosotros este yugo debe podrirse a través de la presencia de Dios en tu vida cuando tú pasas tiempo en oración la unción del Espíritu te confirma quién eres y no sólo quién eres humanamente el Espíritu Santo te revelará lo que eres en Dios y eso es mucho más grande que lo que tú fuiste en tu carne acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada será quitada de su hombro y el yugo de su servicio el yugo se pudrirá a causa de la unción oremos oremos cada día para que con persistencia podamos violentar estos yugos que nos impiden vivir la vida plena en Cristo ¿alguien más quiere decir amén? el aceite del Espíritu Santo va a ir doblegando el yugo que te hace incapaz de vivir la vida abundante que Jesús te ha comprado ¿cuántos desean decirle hoy Señor yo sí quiero dar un paso de fe o sea no crean usted va a pasar aquí yo ahora le voy a podrir el yugo no no la podredumbre no pasa en un instante se requiere tiempo para que algo se pudra requiere procesos esos yugos se van a podrir por tu constante oración y búsqueda le estás echando aceite a ese madero hasta que se va a podrir hasta que no va a aguantar el diablo te mirará y dirá sigue igual pero el aceite está ejerciendo un trabajo específico porque sea que tú lo entiendas o no dentro de ti está la unción para tu liberación cuanto desean hoy decirle Señor yo quiero entrar de este proceso de búsqueda hasta que todo yugo en mi vida se pudra si deseas hacerlo colócate de pie